Y con cariño para todos los profesores, con los MIRNOS del Perú Llega al fin el examen final y del colegio me despediré Gracias a usted por enseñarme bien, aquí el sistema del verbo amar Profesora, profesora de labios de miel, sin el mandil es ángel del amor En aquel baile de la promoción, le contaré lo hermoso del amor Profesora Profesora, profesora, hoy las clases terminan ya Profesora, profesora, mi cariño no se acabará Profesora, profesora, si las clases terminan ya Profesora, profesora, mi cariño no se acabará Música Eso, eso Mira que buena Llega al fin el examen final y del colegio me despediré Gracias a usted por enseñarme bien, aquí el sistema del verbo amar Profesora, profesora de labios de miel, sin el mandil es ángel del amor En aquel baile de la promoción, le contaré lo hermoso del amor Profesora Profesora Profesora, profesora, hoy las clases terminan ya Profesora, profesora, mi cariño no se acabará Profesora, profesora, mi cariño no se acabará Profesora, profesora, hoy las clases terminan ya Profesora, profesora, mi cariño no se acabará Profesora, profesora, mi cariño no se acabará